Y ahora quisiera tocar la canción Sueño Contigo interpretada por José Luis Rodríguez, El Puma Y te dije que hoy ya no pude Pagarme en la madrugada Y que de pronto un recuerdo En mi contabilidad Sabrán que acababa perdón de ti Porque un tiempo no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Darme cuenta de sueño contigo Si te preguntan qué pienso Cuando me ves distraído Cuando te miro en silencio Sin quedarme conmigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Porque mis pasos regresan a mí Porque mi pasos regresan a mí Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando te dejo invierno a poco, sueño contigo, sueño la vida, sueño contigo. Toda la vida he tomado contigo, sueño contigo, sueño contigo. Un mundo en tierra que baila contigo, sueño contigo, sueño contigo. Un mundo en tierra que baila contigo, sueño contigo.